En este espacio poético hoy tendremos a Agustín Dib, que va a recitar poemas de Mahmoud Darwish y Fatou Atoukhan. Son los dos principales varón y mujer poetas palestinos, ampliamente populares, no solo en Palestina, sino en Medio Oriente, y por los intelectuales y amantes de la poesía del mundo entero. Agustín Dib es un referente del Club de Cultura Árabe de la Argentina y de FIDAI, anteriormente residente en la Ciudad de Buenos Aires, ahora actualmente desde hace unos meses, de principios de años, de la provincia de Córdoba, que no es muy lejana a la Ciudad de Buenos Aires, serán ocho o nueve horas de viaje en auto. Y bueno, ahí va Agustín Dib con sus poemas. Nosotros amamos la vida de Mahmoud Darwish. Nosotros amamos la vida cuando hallamos un camino hacia ella. Bailamos entre dos mártires y erigimos entre ellos un alminar de violetas o una palmera. Nosotros amamos la vida cuando hallamos un camino hacia ella. Le robamos al gusano de la seda un hilo para construir nuestro cielo y concluir este éxodo. Abrimos la puerta del jardín para que salga el jazmín a las calles una mañana hermosa. Nosotros amamos la vida cuando hallamos un camino hacia ella. Allí donde nos establecemos, cultivamos plantas que crecen deprisa y enterramos allí a nuestros mártires. Soplamos en la flauta un color de la lejanía y dibujamos un relincho en el polvo del camino. Y escribimos nuestros nombres piedra tras piedra. Oh relámpago, ilumina para nosotros la noche, ilumínala un poco. Nosotros amamos la vida cuando hallamos un camino hacia ella. Yo soy de allí, de Mahmoud Darwish, traducida por María Luisa Prieto. Yo soy de allí y tengo recuerdos. Nací como nace la gente. Tengo una madre y una casa con muchas ventanas. Tengo hermanos, amigos y una cárcel con una fría ventana. Tengo una ola que han raptado las gaviotas. Un paisaje favorito, una hierba silvestre, una luna en los confines de la palabra, la subsistencia de los pájaros y un olivar inmortal. He pasado por la tierra antes de que las espadas pasaran por un cuerpo al que convirtieron en mesa. Yo soy de allí. Retorno el cielo a su madre cuando llora por su madre. Y lloro para que me reconozca la nube a su regreso. He aprendido para romper la regla todas las palabras apropiadas en el tribunal de la sangre. He aprendido todo el lenguaje y lo he deshecho para componer una única palabra. Patria. Canto a los mártires de la intifada de Faduatucán. Dibujaron la senda hacia la vida. Le empedraron con coral, con sangre adolescente de roja cornalina. Alzaron sus corazones, piedras, fuego, ascuas en las palmas de las manos. Apedrearon con ellas a las bestias del camino. Es hora de afirmarse. Sed fuertes, corazones. Y retumbó su voz en los oídos del mundo. Penetrando su eco por todos los rincones. Es hora de afirmarse. Y fueron fuertes. Y de pie murieron. Reluciendo como estrellas. Brillando sobre la senda. Besando los labios de la vida. Atacó la muerte hincando su voz en ellos. Y frente al rostro de la muerte se plantaron. Más hermosos que los bosques de palmeras. Más hermosos que las cosechas de trigo. Más hermosos que el fulgor de la mañana. Más hermosos que los árboles que lava la lluvia en el seno del alba. Se pusieron de pie. Saltaron. Se precipitaron. Desplegados por el campo de batalla como gavilla de fuego. Se incendiaron. Alumbraron. Brillaron en medio de la senda. Y desaparecieron. Sueño suyo que en las lejanías brillas. Abrazando el futuro venturoso. En tus manos está que su resurrección llegue. Y llegará con el gran mañana en ciernes. Ascendiendo desde el fondo de la ruina. Con albricias en el rostro. Y una estrella brillando en su amplia frente. Seguirá la tierra amamantando su sueño toda la vida. No lo apartarán de su ubre ni las movilizaciones del mal. Ni los demonios del aire, de la tierra y del mar. No lo destetará por duro que el usurpador se vuelva. No lo destetará aunque la mano de la muerte empapada de perfidia. Tiña de amarga coliquintida el copioso pesión de la ubre de la tierra. Mírales allá en la distancia. Abrazados para perdurar a la muerte. Ascendiendo a las alturas. Ascendiendo ante los ojos del orbe. Por las cuerdas de su sangre derramada. Van subiendo, subiendo, subiendo. No se apoderará de sus corazones la traidora muerte. Pues en la senda del sacrificio les acompañan los sueños del renacer y de la nueva alborada. Mírales en su intifada. Son halcones que conectan con el cielo la tierra y la patria sagrada. Fadu Atucán. Canto a los mártires de la intifada. La niña, el grito, de Mahmoud Arwish. Poesía dedicada al martirio de la familia de Judagalia que fue asesinada entera en la playa de Gaza mientras estaban en una tarde de picnic. Fueron asesinadas por la marina israelí que les tiró un misil. Y murieron todos menos la niña, Judagalia. La niña, el grito. En la playa hay una niña. La niña tiene familia. Y la familia una casa. La casa tiene dos ventanas y una puerta. En el mar, un acorazado se divierte cazando a los que caminan. Por la playa, cuatro, cinco, siete caen sobre la arena. La niña se salva por poco. Gracias a una mano de niebla, una mano no divina que le ayuda. Grita, ¡Padre! ¡Padre! ¡Levántate! ¡Regresemos! ¡El mar no es como nosotros! El padre, amortajado sobre su sombra, a merced de lo invisible, no responde. Sangre en las palmeras, sangre en las nubes. La lleva en volandas la voz más alta y más lejana de la playa. Grita en la noche desierta. No hay eco en el eco. Convierte el grito eterno en noticia rápida que deja de ser noticia cuando los aviones regresan para bombardear una casa con dos ventanas y una puerta. Mahmoud Arwish, La niña y el grito, año 2006, dedicada a la tragedia de la familia de Judagalia.